En una nueva operación contra las mafias encargadas del favorecimiento de la inmigración clandestina, la Policía Nacional ha detenido a los patrones de dos embarcaciones que pretendían llegar a las costas almerienses desde las costas argelinas. Ambas pateras fueron interceptadas el pasado 17 de enero. En una de ellas viajaban 10 personas y en la otra 16. En el momento de ser interceptadas, en una de ellas, uno de sus integrantes se lanzó al agua con la intención de llegar a nado a tierra, lo que no pudo conseguir al ahogarse en el trayecto. La Guardia Civil localizó el cadáver, lo que propició que Policía Nacional pudiese identificar plenamente al mismo. Los dos detenidos de nacionalidad argelina han pasado a disposición judicial acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de un delito de homicidio, siendo decretado el ingreso en prisión de ambos. Les ha hablado Ana López, portavoz de la Policía Nacional en la provincia de Almería.